Pero, pero Chinito quiere cantar acá, por eso, ¿por qué baja? Ah, por favor, Anabel, y también. ¿Pero nos podemos quedar? Amigo, amigo. Oh, hermano, por favor. Hacemos un campito, ¿ya? Ya, es un campito, perfecto. Es suyo, el programa, no hay ningún problema. Agustín, yo no tenía idea de esto. ¿Aquí estamos bien? Claro que sí, ahorita es el momento de dar la nota. ¡Gracias! 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 ¡Chinito Moloso!